Bueno, buenos días, gracias a la prensa por venir. Bueno, como todos los años se acerca Navidad y organizamos desde Sepo de Villarrobledo el décimo concierto a beneficio de los perretes de Villarrobledo, de las dos protectoras de Albergue de la Esperanza y de Huellas de Vida. Va a ser, bueno, pues como todos los años, será el día, el sábado, día 30, vísperas a Año Nuevo, bueno, a Nochevieja, por supuesto, y nada, pues será el viernes, sábado, día 30, a las seis y media, abriremos las puertas a las seis en el Club Teatre, como siempre, y bueno, pues la entrada costará tres euros, se puede comprar, aunque no podáis asistir, se puede comprar también fila cero, también a tres euros, todo sea por colaborar. Como siempre, la cantidad que recaudemos será íntegramente para las dos protectoras, como he dicho ya, Huellas de Vida, Albergue de la Esperanza, y nada más, agradecer, como todos los años, al Club Teatre Ángel Ortega por cedernos el local, que siempre estamos ahí muy a gusto y pasamos una tarde maravillosa. Agradecer también a los grupos que siempre colaboran con nosotros, este año tenemos nuevas incorporaciones, tenemos a The Miley Saurus, tenemos a Minino Bravo, como siempre, que colaborarán con ellos también Alicia Martínez, colaborará con Minino Bravo Alicia Martínez, Ruescas, y también Brazalez, Antonio Brazalez, con su trombón. Así que ahí pasaremos una gran tarde noche. Luego tenemos a DJ Planta Baja, que pondrá así música más cañera, tenemos a los raperos MK, Geno y Siroí, y a Black Sheep y a Ras. Así que, como veis, es una composición bastante homogénea, bastante heterogénea, perdón, y vamos a pasar una buena tarde. A todos y todas invitaros a participar. También, como todos los años, buscarnos por la calle de la plaza, que estaremos también vendiendo tanto las entradas como las típicas castañas navideñas, que siempre vendemos y que también va todo lo que recaudamos con esas castañas, que es mucho, así que os animo a salir por las calles. Todo lo recaudado con las castañas también va directamente al albergue y a Huellas de Vida. Así que nada más, recordaros, el sábado, día 30, en el Club Teatre, a las seis y media. Ahí os esperamos a todos y todas. Y iremos poniendo por nuestras redes sociales los días que saldremos con las castañas, que ya será esta semana o la que viene como tarde. Así que ahí os esperamos. Yo no creo que para las entradas. Eso, las entradas. Vale, las entradas las podéis adquirir preguntándonos a cualquiera de nosotras de Sepo de Villarrobledo, a las chicas del albergue de la Esperanza o a las chicas de Huellas de Vida. Y también pondremos puntos de venta en Detalles Yoli y en algunos establecimientos más. Seguramente Floristería San Blas y Librería Pergamino. Como bien ha informado la compañera Miri, estamos ya a puntito de hacer el décimo evento, el décimo concierto navideño solidario, en beneficio a las dos protectoras que tenemos en el pueblo, albergue La Esperanza y Huellas de Vida. Como siempre, y voy a decirlo sin cesar una y otra vez, las veces que haga falta, para conseguir concienciar las máximas personas posibles acerca de los perretes, los gatetes. En este caso nos centramos en los perretes de nuestro pueblo, pero también tenemos que tener en cuenta que tenemos ahí a los gatetes. Y sobre todo en estas fechas. La Navidad es una fecha que a todos gusta. La Navidad, bueno, ese espíritu navideño yo creo que lo tenemos todos, pero tenemos que tener en cuenta que un perrete no es un regalo, no es un regalo para un niño, pues no es un juguete. Si los padres no son capaces de hacerse responsables de ese animalito, si los padres no son capaces de darle una buena vida y unos cuidados necesarios a ese animal, mucho menos va a saber hacerlo un niño. Por eso, por favor, no compréis, no compréis nunca, ni Navidades, ni nunca. Y si adoptáis algún perrete que no sea de regalo, pues como ya he dicho, no es un juguete. También quería hacer hincapié en que la Navidad, el frío, es muy duro en la perrera, en el albergue, así que, bueno, si podéis echar una mano económica siempre es bienvenida, pero si no podéis con esto, mantas, toallas, chaquetas viejas, jerseys, todo lo que tengáis por casa, se lo podéis acercar al albergue La Esperanza o a las chicas de Huellas de Vida, porque siempre será, todo material será bien recibido, pues nos hace mucha falta y lo necesitamos. Os esperamos a todos el día 30, con lo poquito que podemos colaborar cada uno, son tres euritos, así que en el teatre nos vemos.